A los dos años el abandono del pañal, a los siete comienzan las primeras negaciones, a los doce la preadolescencia que es solo el inicio de una de las etapas más conflictivas. La educación de nuestros hijos está llena de retos que cambiarán con la edad, pero que hay que saber lidiar. Un auténtico arte esto de acompañarlos en el crecimiento. Yo pienso que cada etapa tiene sus dificultades y también sus cosas bonitas que hay que disfrutar también en ellas. Unas dudas que llegan de manera reiterada a la consulta del psicólogo Antonio García Moreno. Ni esos padres ni él mismo seguro imaginaron que sus preguntas serían el motivo de una publicación que en muy poco tiempo está dando la vuelta al país. Estamos recibiendo muchos pedidos de librerías, lo vemos en escaparates, la gente lo suele pedir después de haberlo comprado a los pocos días y estamos bastante satisfechos. Por otro lado, vamos a exportar el libro a Sudamérica, vamos a llegar a un acuerdo dentro de muy poquito de coedición con una gran editorial sudamericana y estará expuesto en las principales librerías de México, Colombia y unos cuantos países más. Apaciguar las inquietudes que surgen ante unos hijos que no paran de crecer y que tienen, si cabe, aún más dudas sobre su vida que los propios padres. La clave, la paciencia y la empatía. Lo principal es tener paciencia y ser bastante flexible con los niños e intentar ponerse en su lugar también, saber cómo piensan, cómo sienten y entonces cuando entendemos el mundo interno de nuestros hijos será mucho más eficaz cualquier técnica que queramos usar concreta con ellos. Dividido en cuatro partes, este manual aporta de forma práctica y concisa la información sobre los principales cambios y características de cada etapa, así como las claves para afrontar sus retos. El equilibrio perfecto tiene un secreto dentro de estas páginas.